¿Por qué Garena tenía miedo de que Alok regresara? Alok ha sido una de las habilidades más polémicas históricamente en Free Fire Cuando fue lanzada más de la mitad de la comunidad se enojó y funó a Garena Ya que además de que era una habilidad que tenías que comprar Muy pocos jugadores podían conseguirla Y resultaba demasiado desventajoso para los que no la teníamos en ese entonces Que el enemigo pudiera tener 15% de velocidad aumentada Además de 5 de curación por segundo Poco a poco la habilidad fue nerfeada y había quedado prácticamente en el olvido Pero en la última actualización por motivo de la celebración del séptimo aniversario del juego Alok ha vuelto Y es que Garena le ha regresado sus estadísticas como eran inicialmente 15% de velocidad y 50 de curación en total Pero el juego no es como hace 4 años ya Todo ha cambiado mucho y Garena no había tomado en cuenta dos cosas que lo cambian todo Inhaladores de velocidad los cuales hacen literalmente lo mismo que Alok Y hongos cibernéticos de velocidad Y cuando juntamos las tres cosas se ve así Vean esa velocidad tan absurda No tiene ningún tipo de sentido la velocidad con la que puedes cruzar el mapa Como si tuvieras alguna especie de hack Pero tengo que ser sincero con ustedes Esto en realidad yo lo descubrí por equivocación Lo descubrí sin querer queriendo Y es que vean Yo estaba jugando en esta partida tranqui De hecho esta partida En esta partida como pueden ver Yo estaba grabando este video que ya les había subido Que fue el video sobre Nikita Y esta partida la saqué aparte Porque me di cuenta de Lope que estaba esto Pero vean de momento Yo todavía no me había dado cuenta de nada Este truco no me lo pasó nadie Yo aquí no me había dado cuenta de nada Yo estaba jugando tranqui Aquí me voy a meter a hacer una jugada por fuera de zona Activo Alok para tener más velocidad Por aquí me habían marcado varios enemigos Y vean muchachos En esta partida no hice tantos recortes Porque es que es importante que se la vean completa Esta es una de esas partidas muchachos Que sale de una en un millón Pero presten atención Aquí me voy a enfrentar a una escuadra Derribo a uno con granada Por acá se me venía otro ping-pong Tenía la dos tiros de nostalgia Con lo cual gente tenía mucho poder Ahí le dejo dos granaditas bastante buenas a ese enemigo Dejo una minita por acá El enemigo sube Coloco pared rápidamente para cubrirme Me vengo por acá a intentar rematar Bueno creo que la kill ya me la habían rematado O no sé qué pasó con mi kill ahí Pero bueno señores Yo me tiro un inhalador de velocidad Y aquí me empecé a dar cuenta De que cuando activaba a Alok Y tenía inhaladores de velocidad Corría una bestialidad Vean como le di literalmente Toda la vuelta a ese enemigo Y apenas alcanzó a reaccionar Fue increíble esa cantidad de velocidad Y ahí yo me estaba dando cuenta De que eso tenía muchísimo potencial No solamente para rushear Sino literalmente para cruzar el mapa O hacer cualquier cosa Entonces dije bueno Cuando encuentre un hongo cibernético Voy a probar las tres cosas Entonces miren Presten atención aquí a esta jugada Ahí le saco mucha vida a ese enemigo Me revientan el casco a mi también Aquí gente intento curarme Pero me di cuenta De que el enemigo se había vuelto a regalar Le saco vida Aquí me encierro para curarme Y miren aquí Me tiro inhalador de velocidad Al tiempo que me activo a Alok Y por acá más adelante Iba a encontrar este hongo cibernético Y vean esta locura de velocidad Gente vean a la velocidad Que subí esa colina Y ya se me había ido Alok Muchachos vean a la velocidad Que voy yo Vean el minimapa gente Y a la velocidad que van mis compañeros Gente es una velocidad Descomunal Muchachos Por acá gente Iba a acercarme Estaba buscando esta tienda Y me sacan un montonazo De vida Me voy a curar rápidamente Y presten la atención A esta jugada gente Y esta fue la razón Por la que Garena Volvió más caro Los portales Go Y es que la verdad Muchachos Los portales Go Son tremenda herramienta Que a pesar de que hoy en día Cuestan 200 más de oro Hoy en día Cuestan 1400 de oro Sigue valiendo la pena Comprarlos muchachos Por este tipo de jugadas Sobre todo Y bueno gente Ya de aquí en adelante Era nada más Vean eso Vean esa velocidad gente O sea Ya de aquí en adelante muchachos Yo lo que hacía era Abusar de esto gente Abusar de esto muchachos Y es exactamente Lo que hay que hacer Vean ahí le saco vida Ese enemigo Y vean cada vez Que yo necesitaba velocidad Ahí bueno Ahí una cosa muchachos De la que tienen que estar Muy atentos Es de mirar abajo Porque vean Justo aquí Se ve el icono Cuando ustedes tienen Un inhalador de velocidad Activo Entonces tienen que estar Muy atentos gente Para que no los desperdicien Y no los usen Por usarlos Como me pasó a mi En muchas ocasiones Sino que siempre estén Atentos al icono Y solo lo usen Cuando de verdad Sea necesario Como les comenté Muchachos En esta partida Trate de no hacer Muchos recortes Porque gente El final de partida Que se viene en estos momentos Fue de locura Muchachos Vean aquí yo me di cuenta De que todo el mundo Estaba por allá arriba En la colina Y comienzo a subir gente Por suerte Tenía a bestión En esta partida Y presten atención Aquí agarramos Pin Metemos una granada Se nos viene uno Lo derribamos Con la dos tiros Rápidamente Menos mal gente Que tenía un compañero Que tenía a Draki Y más o menos Tenía idea De donde estaban Los enemigos Por acá meto una granada Una kill más Meto otra granada Otra kill más Meto la última granada Y otra kill más Y meto por aquí Granaditas de esta gente Para terminar Llevándome Tres kill Con tres Granadas Muchachos Impecable Pero por acá Nos quedaba un enemigo Gente Nos quedaba uno al fondo Ahí me activo a Alok Para regenerar un poquito De vida Y gente Poquitico Poquitico Estamos hablando De la regeneración Que te da Alok Con el inhalador De velocidad Porque recuerden Que el inhalador De velocidad Hace exactamente Lo mismo Que hace Alok Y es que Te cura vida Por segundo Vean ahí Me tiró un super botiquín Me reparo el chaleco Me quedaba uno Nada más Me tiró un inhalador De velocidad Gente Y nos vamos Al rush Por acá me di cuenta De que el enemigo Que quedaba Estaba por aquí Me voy flanqueando Poco a poco Aquí poco a poco Nos vamos flanqueando Y por acá Nos los íbamos a encontrar Para ganar Esa partida Con 11 kills Caballeros Después de esa partida Gente Comencé A abusar De esto A veces Es un poco Difícil Encontrar Las tres cosas Al mismo tiempo Encontrar El inhalador De velocidad Tener Alok Disponible Y tener El hongo Cibernético Disponible Es si Es difícil Tener O sea Que las tres cosas Coincidan En muchas ocasiones Pero gente Cuando ustedes Pueden tener El inhalador De velocidad Con Alok Nada más Esas dos cosas La verdad Muchachos Es que eso Lo cambia Absolutamente Todo Vean Ahí me hace Una kill Aquí iba a quemar Mucho ese enemigo Por acá iba a quemar Bastante a este Y vean Siempre Siempre Que ustedes Necesiten Velocidad Claro Gente Algo De lo que Tienen que ser Muy cuidadosos Es cuando Usarlo Por ejemplo Vean Ahí Aquí estaba Fuera de zona Ya esta zona Pegaba bastante Necesitaba Mucha regeneración Y es que vean A la velocidad A la que voy Muchachos Es una locura La velocidad Gente Alcanzo A llegar Para dispararle A ese otro enemigo Creo que uno de mis compañeros Se lleva la kill Y vean esto Gente Vean a la velocidad A la que Bajamos Esta colina Y es que Muchachos Esta es la razón Por la que Garena Estaba un poco Asustado De que Alok Volviera A ser Como antes Y es que Ahora Hay fuentes Externas Y adicionales De velocidad Como les comenté Tenemos inhaladores De velocidad Tenemos Hongos Cibernéticos Muchachos Los cuales Hacen de que Esto lo cambie Absolutamente Todo Gente Esto lo cambia Absolutamente Todo Porque Porque es que Ahora gente Podemos tener Una cantidad De velocidad Una locura Gente Es que es una locura Lo que podemos Llegar a correr Con todo esto Activado Gente Es una locura De verdad Como les comenté Tienen que ser Muy Muy inteligentes Muchachos Y saber en que Momentos Utilizarlos No es para que Anden por ahí Paseándose Todo el mapa Yo personalmente Chicos Lo que recomiendo Es de que Lo utilicen En momentos En los que De verdad Necesiten La velocidad Gente Ya sea para Ruschar Ya sea para Escapar de una Situación Ya sea para No sé Estar Escabullirse En medio de una Escuadra No desperdicien Esto muchachos Suscríbanse Al canal Activen La campanita Señores Dejen un like Para más Videos De cosas Insanas Como esta Nos vemos En un próximo Video O en un Directo Lo que Primero Ocurra Cuídense Mucho Y chao Chao Caballeros